Este que es espectacular para la historia, guarde usted bien la fecha, domingo 6 de agosto, la batería más joven en abrir un juego en el deporte del béisbol en México, en Liga Mexicana Pacífico o Liga Mexicana de Béisbol, con Enoch Martínez, 16 años, 363 días, y Felipe Guerrero, 16 años, 77 días, sumando entre los dos, 33 años, 75 días. Y los Bravos de León, dos carreras en el primer episodio, Tim Brava a Justin Beer, Tim Brava a Edgar Bravo, después de ese fly de sacrificio productor por parte de Dani Sánchez, después los Bravos de León, en el segundo episodio, rally de cinco carreras, para ponerse 7 por 0, ahí el batazo por parte de Hansel García, primer cuadrangular en la Liga Mexicana de Béisbol, en apenas su segunda campaña, así agradece al cielo, y después venía pasaporte para Edgar Bravo, venía doblete de Alex Mejía, persiguiendo el liderato de Imparables, doblete productor de dos carreras, para Ricky Salvaje Rodríguez, traía al plato a Edgar Bravo y a Alex Mejía, y todavía faltaba más, con Alfredito Hurtado, el batazo, y traía al plato a Ricky Rodríguez, para que viniera otra carrera, 7 por 0, pero los Piratas de Campeche lo iban a intentar en el tercer rollo, dominados cuatro hombres, y los Bravos mantenían la ventaja, no pasaba nada con los Bravos a la ofensiva, mientras que en el cuarto rollo, fueron tres carreras para los Piratas de Campeche, ahí está primero, con la base por bola para Yosmán Iguerra, el cubano, cuadrangular, el número 23 en la campaña para Xavier Batista, se lleva a bordo a Yosmán Iguerra, pero faltaba otro cuadrangular del Bucito Guzmán, de inmediato, de forma consecutiva, ante Andy Otero, así, le dice, abra cadabra, y la desaparece del parque por todo el jardín izquierdo, y los Piratas de Campeche se colocaban siete carreras por tres, recuperando terreno Arturo, y después en el quinto episodio, lo hacían los Piratas de Campeche, con otra carrera más, doblete de Cristian Navarro, mientras que después traían otra carrera en el quinto episodio, así los Bravos de León no podían traer nada a la ofensiva en el quinto rollo, y en el sexto episodio, los Piratas no traían a la ofensiva nada, el elevado para precisamente dominar a Ita Lomota, ahí viene atento Hansel García, y venían a batear los Bravos en ese sexto episodio, y traían una carrera, esto lo lograban gracias al sencillo productor por el jardín central de Ricky Rodríguez, timbraba Edgar Arau, para el séptimo episodio, los Bravos que seguían con la ventaja, los Piratas de Campeche, sencillo de Cristian Navarro, cuadrangular de Francisco Peguero por todo el jardín derecho, así, cuadrangular productor de dos carreras, así entonces los Piratas se acercaban con esas dos rayitas, los Bravos mientras tanto, en el séptimo episodio no lograba nada, chocolate también para Hansel García, que lo mandaban sentar, en el octavo episodio, ya los Piratas de Campeche conseguían otras dos carreras, hay un lanzamiento wild por parte de Chester Pimentel, pedía la revisión y traía el plato sin ningún problema, timbraba el caso de Ramón Valenzuela, después un doblete productor de Francisco Peguero, traía el plato, la caja registrador a Pancho Williams, y así se colocaban más cercanos los Piratas de Campeche, los Bravos de León traían otra carrera en el octavo episodio, esto gracias a ese batazo de Alfredito Hurtado, productor de una carrera, el hombre que le iba a dar el triunfo precisamente a estos Bravos de León, a la postre en este juego, así, así lograba la situación los Bravos de León, los Piratas intentaban más en el octavo rollo, y finalmente traían otras dos carreras, Junieski, guerra que venía como corredor emergente, timbraba una rayita más para mandarlo a Extra Innings, y ya en el décimo episodio, esta situación de Hansel García, trae al plato a precisamente Carlos Tosi, no era Italo Mota, Italo Mota en el décimo episodio, y después Ricky Rodríguez comenzaba el festival de sencillos por parte de los Bravos de León, y Edgar Bravo traía en sus Spikes la del empate, y después todo se iba a escribir con este batazo de Alfredito Hurtado, hacía explotar el TV4 Domingo Santana, y disfrútelo usted, así, se timbraba la carrera de la victoria, y estos Bravos de León, se agencian la serie 2x1, los juegos en este cierre de campaña, y esta...